Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya está cayendo el sol, ya se siente el frío en mi jardín, pero no quería que se termine el día sin hacer nuestra elegida del día. Y hoy será el Cenecio Peregrinus. Miren qué cosa tan hermosa. Este Cenecio hace muy poquito que lo tengo en mi jardín. Cuando vino era un solo tallito, ahora ya soltó dos y está por florecer. Miren qué belleza. Lo llamativo de este Cenecio es que sus hojitas, si uno las mira, parecen delfines. Delfines colgando. Entonces se lo conoce también popularmente como collar de delfines. Miren qué bonito. Esperen que voy a tratar de levantarlo para que lo puedan apreciar. Miren qué lindo. ¿Ven que parecen delfincitos? Son hermosos. Bueno, les cuento que lo tengo con sol de mañana hasta el mediodía. Lo tengo bajo techo. Todavía nos estamos conociendo. Así que tengo que ver qué me va dando resultado. Por ahora va muy bien porque va creciendo muy bien. El sustrato que utilizo es el sustrato que yo utilizo en las suculentas. Es la receta que les di con la cáscara de arroz. Pero ustedes pueden utilizar cualquier otro sustrato que les dé resultado para suculentas. Los riegos los doy espaciados cuando el sustrato se seca por completo. Y si veo que va a llover lo coloco abajo de la lluvia. Así que bueno. Esta es la elegida del día. Cuéntenme si la tienen. Cómo la cuidan. Si les gusta. Y si quieren. Si les interesa el tema. Puedo hacer un video más específico sobre cenecios. Para enseñarles bien sus características. Cómo cuidarlos y demás. Todo este tipo de cenecios colgantes. Así que bueno. Nada más. Les mando un beso muy 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 grande a todos. Y nos estamos viendo mañana con la próxima elegida del día. Chau.